La primera tomada de Vicente Fernández de Navarro La primera tomada de Vicente Fernández de Navarro Nunca había tenido una copa en mi mano Yo sabía que el vino hiciera tanto daño Pero empecé a beber Y así me la tomé La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Ya no me lastimaba Ni el viento, ni la garganta Ni tus besos en el alma La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y fui pasando el tiempo Y de tanto esperarte Fui perdiendo la calma Como sufro Pero les gusta esta canción, mis amigos Donde quiera que la vean Jamás había tomado Y no digo mentira Yo nunca había tenido Una copa en mi mano Yo sabía que el vino Yo sabía que el vino hiciera tanto daño Pero empecé a beber Pero empecé a beber Y así me la tomé La primera como agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Ya no me lastimaba Ya no me lastimaba Ni el vino, ni la garganta Ni tus besos en el alma La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y la tercera como agua Y la tercera como agua Y fui pasando el tiempo Y de tanto esperarte Fui perdiendo la calma Ahí les quedó a la primera como agua, mis amigos Bendiciones